¿Qué son los blogs? ¿Qué son los blogs? Para trabajar con blog, encontramos a Blogia, a Tumblr, a Weebly, a Wakelet, a Google Sites, que si bien permite crear páginas web, pero pueden ser, pues, vistas también como blogs. Blogger, Word, Wordpress, por ejemplo, Wordpress.org, por si acaso. Para mencionar las principales herramientas digitales para el trabajo con blog. Wikis de fácil aplicación en el trabajo colaborativo. Permiten diseñar un documento electrónico en forma web, de forma sencilla y rápida, con una estructura similar a un documento, pero en formato web, con estructuras, con índices, etc. Y con interoperabilidad entre todas estas páginas o secciones, en la cual cada persona puede ver y o modificar la información de ese documento web. Lo mismo que el blog, se puede recibir por correo electrónico información de los cambios producidos. En las Wikis es fácil ver los diferentes cambios que se han producido. Se puede recuperar un texto borrado o modificado por uno de los participantes, una opción para visualizar los cambios recientes. Tenemos herramientas como MediaWiki, como TikiWiki y también plataformas virtuales como Moodle cuenta con actividades de tipo Wiki, WebQuist. En las cuales los estudiantes construyen su conocimiento, siendo una metodología que se apoya en la indagación, la investigación y el trabajo colaborativo entre estudiantes. Como señala Roy, las características distintivas de las WebQuist son las siguientes. Se construyen alrededor de una tarea atractiva y motivadora. Es una estrategia didáctica para integrar los recursos existentes en Internet. Internet exige que los estudiantes la resuelvan trabajando en equipos, adoptando cada uno un rol en el que recibe información específica y poniendo cada uno en común los conocimientos adquiridos para realizar el producto. La calidad del producto final depende del trabajo colaborativo y cooperativo realizado por cada uno de los estudiantes. Se diseñan para rentabilizar el tiempo del estudiante, centrando la actividad en el uso de la información por parte del estudiante más que en su búsqueda. La parte clave de las WebQuist es la tarea que deben resolver los estudiantes. La estructura que tiene toda WebQuist, de acuerdo con diferentes autores, se muestra en la lámina. Por lo general, estos WebQuist deberían tener una sección de introducción, del desarrollo de las tareas, de los procesos ejecutados, de los recursos necesarios para el desarrollo de este producto. La parte de la evaluación, es decir, cómo responde esta WebQuist con toda la consigna de evaluación y también hacer una evaluación del propio grupo, del desempeño del propio grupo, las conclusiones. Entre las herramientas que encontramos en la web, vemos a Zonal, a WebQuist Creator 2, incluso Google Site también puede prestarse para que funcione como WebQuist, obviamente respetando la estructura mencionada. Las plataformas virtuales educativas como Moodle, por ejemplo, permiten gestionar en grupos. Como docente podemos crear grupos, ya sea por criterios establecidos por el docente o de manera aleatoria. Podemos generar actividades, por ejemplo, foros, chat, wikis, que incluso se puedan gestionar por cada uno de estos grupos previamente creados por el docente. El docente tiene la gran ventaja de poder supervisar grupo por grupo y de tener información detallada de la actividad realizada por cada uno de los estudiantes y también de manera global por el grupo. Gracias por ver el video.